No quiero escuchar más excusas, quiero soluciones y quiero que encuentres a esa gente ya. ¿Te queda claro? Mira, ahora mismo no puedo seguir hablando contigo. Te vuelvo a llamar mañana y espero que tengas mejores noticias. Hasta luego. Chao. Maldita sea, Fausto no tiene ni repajolera idea de dónde encontrar a esos desgraciados de los croatas. Parece que se los hubiese tragado la tierra. Yo tampoco he tenido ninguna suerte. Odio decirle esto, pero esa gente es poderosa, don Fernando. Porque o bien no ha necesitado a las bandas de aquí, o le tienen más miedos a ellos que a usted. El caso es que nadie ha querido decirme nada. Va a ser difícil que los encontremos. Quiero que los encontréis, maldita sea, y que los encontréis cuanto antes. Esa gente no solo ha entrado en mi casa, sino que han podido matar a mi hijo. Y van a pagar por lo que han hecho como Fernando Quintero, que me llamo. No le estoy llevando a la contraria para nada, don Fernando. Solo le digo que vamos a necesitar un poco más de tiempo. Por cierto, Julio, ¿cómo está? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar, hombre? Fastidiado. ¿Cómo va a estar? Quería venir a trabajar esta misma mañana y me ha costado la vida convencerlo para que se quede en casa descansando. Normal. Estaba muy ilusionado con su nuevo puesto. Marketing. Management. ¿Qué? ¿No se dice así? Sí, con acento de Nueva York. No te jode. Buenos días, socios. ¿Socio? ¿Dónde ve usted aquí algún socio? Me gustaría hablar un minuto con usted. ¿Un minuto? Vaya, mucho tiempo me parece a mí eso para lo que usted y yo tenemos que hablar. Jairo, será mejor que te bajes al muelle 2 y controles la carga de ese camión. Jairo, haz lo que te estoy diciendo. Sí. Por ahora me voy a ir al muelle 2, que está aquí cerca. Aten corto a su empleado. Si ese jovencito sigue portándose así de bravo, puede tener un problema muy serio. Mire usted, señor Somoza, cuando Jairo entró en su empresa de malas maneras, fui yo mismo el que le hizo rectificar. Pero no le voy a consentir de ninguna de las formas que se presente usted aquí, en mi propia casa, a decirme cómo se tiene que comportar mi gente. ¿Le queda claro? Y mucho menos le voy a consentir que les amenace. Así que ya usted sabe que yo no amenazo. Pero bueno, no desviemos el tema, que yo no vine aquí a reclamar nada. Yo vine aquí a proponerle una alianza. ¿Otra? ¿Otra alianza más? Pero es que usted no se cansa nunca de que le rechacen, de que le den con las puertas en las narices, o qué. ¿Cuántas veces le tengo que repetir que no quiero tener ni hacer ninguna alianza con usted? Esta vez le traigo un argumento para convencerlo definitivamente. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Y usted ni yo podemos consentir que una banda de malparidos venga a hacer lo que le dé la gana aquí en Distrito Sur. Cuando le digo que lo siento mucho, se hayan metido a robar en su casa y que además le hayan propinado una paliza a su hijo. ¿Cómo está él? Bueno, ahí va. Bastante fastidado, pero afortunadamente no ha tenido ninguna herida ni ninguna lesión de importancia. ¿Y Tano qué tal está? Porque según me han comentado, también lo atacaron a él, ¿no? Sí, a Tano lo atacaron, pero él no tuvo daños físicos. Simplemente tuvo la mala suerte de cruzarse con esos ladrones cuando estaban robando una casa. Lo único que le quitaron fue una mochila, una mochila sin valor. Bueno, en ese caso está claro que mi hijo se llevó la peor parte. Bueno, yo no vine aquí a comparar daños, señor Quintero. Yo vine aquí a pedirle que unamos fuerza para destrozar la banda de Petrovic. ¿Y por qué tendría yo que hacer algo así? Quintero. Porque ni usted ni yo nos conviene que esas ratas vayan sembrando terror aquí en Distrito Sur. La policía nada más por querer pillarlos va a empezar a hacer preguntas y eso no nos conviene a nosotros. Nosotros lo que tenemos es que unir información y logística y así atrapar a esa rata. Mira, señor Somoza, cuando alguien toca a uno de los míos, yo solo me sobro y me basto para devolver el golpe. No necesito a nadie. No, pues si es así, ya se le está haciendo tarde para vengarse. Entiendo que ustedes en Colombia sean mucho más impulsivos, pero aquí en España si te precipitas puedes terminar cometiendo errores. Por eso yo prefiero ser más prudente. Quintero, Quintero. No me venda la moto, hombre, como dicen aquí. Si usted tuviera información, yo hubiera ido por Petro y yo sí tengo información de primera mano. Vaya, veo que es usted muy hábil, pero ni aún así va a conseguir convencerme, por más que lo intente. Eh, o sea, testa, Darugo, Quintero. Una más fuerza de esta misma noche tenemos la cabeza de ese hombre. Ya le he dicho que no quiero tener ningún tipo de alianza ni de relación con usted. Es que usted de verdad va a dejar pasar la oportunidad de vengar a su hijo. Verá, señor Somoza, si usted ha podido encontrar a Petro y que yo también puedo hacerlo, quiero decirle algo para que no lo olvide y lo tenga siempre bien claro. El día en el que Fernando Quintero necesite ayuda para enfrentarse en una batalla, ese día me retiraré. No, pues esa frasecita sí le queda bien pomposa. Lo único es que demuestre la miopía empresarial que tiene. Vaya, también quiere ser un consejero de mi empresa. No se preocupe, señor Somoza, cuando necesite algún asesor, le llamaré. Ahora, si no le importa, tengo mucho trabajo pendiente. ¿Y sabe cómo es la cosa? Ella me tiene mamado de su negativa. Hay una frase que decimos mucho aquí en España. Contra el defecto de pedir, siempre nos queda la virtud de no dar. No ha nacido el hombre que rechace hacer negocio conmigo y no sufre las consecuencias. Que tenga buen día. Usted también. No me huele bien, don Fernando. Demasiado interés tiene Somoza en darle pasaporte a Petrovic, ¿no? No te das cuenta que es una estrategia. Lo que quiere es que termine liándome con él. Eso es lo que quiere, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Con la excusa de hacer frente común ante el tal Petrovic y esos croatas, quiere que poco a poco me termine metiendo dentro de su organización. Sabe que es la forma más rápida de quitarme del medio y quedarse con la ruta del sol. Ya, pero más allá del interés auténtico que tiene, ¿usted cree que es verdad que puede encontrar a Petrovic o iba de farol? No lo sé, puede tener esa información, ¿por qué no? Somoza no lleva mucho tiempo aquí, hace poco que se ha instalado, pero tiene recursos suficientes para tener esa información y lo que quiera. Hola. Julio, ¿qué haces aquí? Deberías estar en casa descansando. Incorporarme a mi puesto de trabajo. Estoy deseando poner en marcha un montón de iniciativas de marketing que he pensado. Muy bien, yo me voy a poner también con lo mío. Macho, me alegro de verte por aquí. Gracias. Hijo, tendrías que haberte quedado en casa descansando. ¿Qué fue lo que te dijo el médico? Estoy bien, papá, de verdad. Con los analgésicos que me dieron en urgencia no me duele casi nada.